Kate Middleton tiene un nuevo dolor de cabeza por culpa de un familiar en medio de su recuperación. La princesa de Gales, Kate Middleton, quien actualmente se encuentra recuperándose de una cirugía abdominal planificada y quien no había aparecido hace casi dos meses, al parecer tendría un nuevo dolor de cabeza por culpa de uno de sus familiares, quien podría crear muchas más noticias sobre la princesa aún sabiendo que el palacio no lo quiere. El tío de Kate, Gary Goldsmith, está a punto de convertirse en toda una celebridad al aparecer en la casa de Celebrity Big Brother de la televisión británica. Esto se da en medio de que el palacio de Kensington quiera evitar y esquivar las preguntas que se hagan con respecto a la salud de la princesa. Según lo que sea conocido por los medios, la madre de Kate Middleton, Carol Middleton, inclusive discutió con su hermano sobre esta aparición. Pues el palacio y sus familiares estaban tratando de tener una burbuja de privacidad para la princesa y quizás por culpa de él, al aparecer en el programa, las preguntas y los rumores de que ha pasado con su vida vuelvan a resurgir. Hasta el momento esta noticia ha causado intriga en el medio británico, pues como era de esperarse han querido saber sobre la salud de la princesa, tal y como la había planeado Susana Raid, presentadora de Good Morning Britain, quien manifestó que esta aparición del tío iba a tener que recibir preguntas sobre la princesa de Gales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!